Hey, no me digas que te sientes mal Y que este sitio no te está gustando Solo faltan unas copas más Dice que le gusta el horn Igual le das por un montón Pero cuando te la disco Y le pone reggaeton Ella se vuelve loca Ella se vuelve loca Y la viera en su casa La solta como no Pero cuando te la disco Y le pone reggaeton Ella se vuelve loca Ella se vuelve loca Le encanta que la ve Cuando ella ve Le encanta que la ve Cuando se rever Le encanta que la ve Cuando ella ve Le encanta que la ve Cuando se rever Ay, mami, tú a mí no me engañas Y yo conozco bien tu mujer